Esta mañana fui hasta el banco, tenía que cobrar una plata de un alquiler y bueno, salgo del banco, tranquila, te soy sincera, cuando entré al banco me di cuenta que uno de los cajeros en realidad me observaba, ¿sí? Y cuando paso a cobrar al cajero que me correspondía, el que me observaba pasó por detrás hizo una mirada cuánto dinero cobraba, ¿viste? Entonces, bueno, eso me llamó un poco la atención, me molestó un poco. Después cuando salí, bueno, venía tranquila y venía por la calle San Lorenzo cuando cruzo entre ríos, siento que un señor se acerca, agarra con sus dos manos con una mano de cada lado las manijas de mi cartera, me arranca así con toda su fuerza, sale corriendo, se sube una moto y en cuanto me arrebata la cartera yo empiezo a gritar, ¿sí? Empiezo a gritar, a correr, este... Y evidentemente una camioneta, un chico que vive en una camioneta que vio todo lo que me había pasado, este... lo sigue a estos hombres con su camioneta trata de encerrarlos, ¿sí? Y ellos suben la vereda, ¿sí? Los ladrones suben la vereda, vuelven a bajar y el chico que iba en la camioneta los vuelve a encerrar. En el segundo encierro, él logra tirarlos a los chicos la moto queda debajo de la camioneta y los ladrones salen corriendo, ¿sí? Tiran la cartera. Claro, se caen ellos, sí, cae la cartera, cae una bolsa que llevaban y ellos salen corriendo. Como justo fue en la puerta de la concesionaria de autos de Alperovich hay policías en la puerta, bueno, ven todo, la gente ve todo además con mis gritos les llamaba la atención y empiezan a correrlos, ¿sí? Y bueno, lograron atrapar a uno que le dicen el jubilado mucha gente lo ha ubicado como que estaba vinculado con la policía así que, bueno por un lado muy agradecida del señor de la camioneta por su actitud, ¿sí? porque la verdad que hoy en día nadie quiere involucrarse en estas situaciones después que me pasó toda esta situación empiezo a pensar, ¿me entiendes? ¿qué pasa? ¿fue una entrega? ¿qué es lo que ha sucedido? porque realmente muchas coincidencias ¿me entiendes? o sea ¿será? ¿no será? pero ya te queda la duda ¿me entiendes? o sea, ¿por qué a mí no a la chica que venía detrás mío que es vecina mía que me dice yo vi todo me dice y ella venía con cartera o sea, ¿por qué a mí no a la chica de atrás? que yo venía más pegada a la pared ¿me entiendes? porque el señor casi se pegó a la pared para quitarme la cartera porque yo siempre traigo la cartera al lado de la de la pared ¿entiendes?